¡Santiago! Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte, lárgate, lárgate con quien quieras Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieras Lárgate, márchate, desaparece, fuera de mi vista ¡Baila, baila, baila! ¡Gosta, goza, goza! ¡Vamos a la heranza! ¡En la casa de la familia Ochoa! ¡Lleva, lleva, lleva! Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te quiero, tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte, lárgate, lárgate con quien quieras A mí no me importa si no vuelves 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 ¡A la huaicha! ¡A la huaicha! ¡Vive la vida! ¡Gosta la vida! Ya no falas, ya no subes, y si subes, ya no falas Eso es lo que tú crees, cano ruso, pásame la vaca Vámonos chicas, vámonos Vámonos